Hola, bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy, en nuestro episodio de Mujeres Notables, hablaremos sobre la vida y obra de una dramaturga japonesa que vivió en los finales del siglo XVI y los albores del siglo XVII, Izumo Okuni. Izumo Okuni nace en 1572 en la ciudad de Izumo. Izumo Okuni es de una familia modesta cuya madre es un ama de casa y su padre es un herrero que trabaja en el santuario sintoísta de la ciudad natal. Allí Okuni, que desde los primeros años muestra una gran habilidad para el canto, para la danza y para la actuación empieza a trabajar como sacerdotisa Miko, que son aquellas mujeres que han sido escogidas para ayudar en los santuarios de la religión sintoísta que es propia del Japón. Esta religión es una religión que venera principalmente a sus dioses representados por los kami o kamis, que son los espíritus que están en todos los seres de la naturaleza y que además honra a los antepasados de una forma muy especial y a todas las figuras, o a todos mejor, los seres vivos de la naturaleza abogando siempre porque haya paz y armonía en todos los entornos. En el santuario de su ciudad natal, que es el santuario de Izumo Tagachi, Okuni comienza a laborar principalmente en lo relacionado con danzas ceremoniales, con bailes, con recibimiento de ofrendas y en la asistencia a los monjes del santuario, principalmente en los eventos relacionados con los matrimonios. También estas sacerdotisas llamadas Miko tienen unas interpretaciones relacionadas con la adivinación, algo más o menos análogo a las profetisas occidentales que conocemos. Debido a que muy pronto empieza a sobresalir en sus danzas, en sus cantos y en todas sus ceremonias, es enviada a la ciudad de Kioto, una de las ciudades religiosas más grandes del Japón, donde hay infinidad de santuarios, y allí ella va a recibir una instrucción especial y también con el fin de que vaya a elaborar en una forma más refinada su actuación y lo relacionado a la danza y al canto. Allí conoce una serie de personas, y especialmente unas mujeres marginadas e inadaptadas, algunas relacionadas con la prostitución, y ella las convoca y les comienza a enseñar todo lo relacionado con la danza del canto y la actuación. Es así como en 1603 funda el Teatro Kabuki, que con el curso de los años se convirtió en una de las representaciones culturales más importantes de los japoneses. Este Teatro Kabuki es un teatro que, a diferencia de otra de las formas dramatúrgicas de la época, como es el Teatro No, tiene unas características muy especiales. Mientras el Teatro No es un teatro de aristocracia, de danzas refinadas, de movimientos ligeros, de movimientos lentos, El Teatro Kabuki, por lo contrario, es un teatro donde hay demasiada gestualidad, donde hay excentricidad, posturas extravagantes, hay un gran dinamismo, un gran vigor, a veces escenas violentas, y un gran colorido, no solo en lo que se refiere a los vestuarios, sino también en el maquillaje, que a veces es excesivo. Se utilizan a veces máscaras, pero no tanto como en el Teatro No, donde prácticamente todos los actores tienen máscara para tanto los roles masculinos como los roles femeninos. El Teatro Kabuki era exclusivo de mujeres. Era un teatro del pueblo para el pueblo, un teatro que hacía recorridos por las zonas rurales, por las veredas, por los campos, y se inicia principalmente tratando temas mitológicos, temas históricos, temas del diario vivir, parodias humorísticas relacionadas con los amantes, también algunos temas de impacto social, y sobre todo de crítica a los políticos y a los gobernantes. Va cogiendo muchísimo auge y se difunde rápidamente por toda la región de Kioto y después llega a ser representado prácticamente en todos los puntos de localización de Japón. Como decía, era con actrices que hacían, con mujeres que hacían los papeles tanto masculino como el papel femenino. Los papeles masculinos que representan a guerreros, a samuráis, a nobles, a artesanos, tienen un maquillaje muy especial para ello. Este teatro, Kabuki, se inicia prácticamente paralelo a ese periodo histórico del Japón que es conocido como el periodo Edo, que es un periodo de una gran tranquilidad, donde hay una paz permanente y donde hay prosperidad y la gente vive en unas condiciones muy buenas. Además, son muy afines a todos los actos culturales y a lo que son las artes escénicas. Por eso logró impactar tanto y que se difundiera rápidamente y cogiera un alto prestigio. Este periodo Edo es el periodo que dura más o menos unos 300 años y donde termina el último en los chobunatos. Recordemos que los chobunatos eran esos gobiernos que eran dirigidos por un chobún que era un dictador militar que tenía gran cantidad de tierras y era un gobierno de una forma de sistema feudal donde tenía su grupo de militares y de guerreros que eran los samuráis que andaban siempre armados con sus katanas y donde había unos siervos o campesinos que eran los que trabajaban en la tierra y que ganaban un salario mínimo casi irrisorio pero eran protegidos por el gran señor, por el chobún. El periodo Edo duraba unos 300 años y durante todo este tiempo el teatro sigue impactando y sigue teniendo un gran prestigio. La dramaturga Okunai empieza a hacer innovaciones no solo en el vestuario, en el maquillaje sino también en los elementos, en los instrumentos musicales, en la música, en la coreografía y eso va robusteciendo y dándole mayor calidad a las representaciones dramatúrgicas del momento. Sin embargo, ella se retira de la actuación y del canto y lo que es la danza hacia los pocos años pero no se conoce mucho sobre los últimos años de su vida. Se cree que se aisló y que estuvo aproximadamente dedicada a otras labores. Ella, aunque se casó con un hombre pudiente que fue la que financió prácticamente toda esta aventura teatral nunca tuvieron hijos y finalmente se dedica ella ya a labores de casa y a otros aspectos de orden espiritual preferencialmente. Hay que anotar que este teatro que tenía unas actrices muy hermosas se volvió siendo fue un verdadero fenómeno social hasta tal punto que cuando terminaban las obras los hombres se arremolinaban buscaban a las actrices les pedían favores de diferente índole y esto fue generando disputas, peleas problemas del orden público y entonces las autoridades se vieron obligadas a prohibir que actrices estuvieran representando los papeles en el teatro. Solamente aceptaron a jóvenes a puestos de buena condición física efeos principalmente y es así como el teatro entonces comienza a tener sus roles masculino y femenino únicamente con actores sin embargo como se dice coloquialmente el remedio fue peor que la enfermedad porque si antes eran los hombres los que creaban los disturbios ahora empezaron las mujeres atraídas por esos gallardos jóvenes a puestos de singular belleza y comenzaron a disputarse entre ellas los favores masculinos esto creó un caos que se iba volviendo prácticamente inmanejable entonces las autoridades volvieron a sentar cátedra y decidieron que no iba a haber jóvenes sino ya hombres maduros entrados en canas y como digo yo en arrugas esto llevó a la decadencia del teatro prácticamente se volvió infumable sin embargo con los años cambiaron las cosas y la situación volvió a ser representada por jóvenes sin embargo hoy en día actualmente sigue siendo un teatro donde solamente hay actores masculinos ya las actrices no participan estos actores masculinos se llaman onagata los onagata son hombres que se maquillan que utilizan vestuarios femeninos se disfrazan prácticamente como una especie de transvestismo y interpretan tanto los los roles masculinos como los roles femeninos Okuni muere más o menos hacia el año entre los años 1611 y 1613 no hay una documentación exacta y los biógrafos que han resaltado su vida no se han puesto de acuerdo en cuanto a la fecha de su muerte ella deja un legado porque fue la creadora y fundadora del teatro Kabuki que es una verdadera máxima cultural del Japón ha sido declarado por la UNESCO este teatro como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad en el año 2005 y cuando se cumplieron los 400 años del teatro hacia el 2002 se erigió una estatua en Kioto que fue donde prácticamente más se representó se representaron estas escenas dramáticas queda cerca al río Camo la estatua y también cerca a uno de los principales santuarios del sintoísmo que se encuentra ubicado en aquella región entonces debemos destacar especialmente que Izumo Okuni fue una mujer notable que gracias a sus grandes dotes del canto de la danza y la actuación logró crear una empresa maravillosa fundando el teatro Kabuki que es un orgullo de los japoneses y patrimonio cultural de la humanidad muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!